¡Ay! ¡Pero miren quién llega! ¡Y me despierto un poco! ¡Y me despierto! ¡Ema! ¡Ahora ve cómo me paso! ¡Caro el grito! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Si esa gente come el tomo ¡Dime! Tú te vas a reír más de ahí, te vas a burlar más de ahí, pollito ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estás? Está un poco sucio, beba, míralo Estaba trabajando Picoteando, picoteando Me gusta, porque esto es un hombre trabajador A mí me encanta ver ese carro a Carol ¿En serio? ¿Se lo disfruta a usted? Pero es grande ese carro El primer carro que yo veo del 92 con el bumper del 74 Ese carro es grande, ¿no se cansa a usted? ¿No se cansa? Ay, muchacho, yo gasto como cuatro potes de amorol Brillándole ese bumper a Carol Dios mío Así es que es bueno que quede brillantico Mire, cuénteme En ese trabajo arduo de usted, señores Estamos con el lavador de las estrellas Así que aquí nos enteramos de muchas situaciones ¿Qué carro ha lavado últimamente? Sí, óyeme, ey A ver un carro que me dio una lucha, muchacho Ay, Dios mío, ¿cuál será ese? ¿Por qué le dio lucha? ¿De quién? El de Carol Yapor Carol Yapor, no, Karen, Yapor Karen Karen Yapor Ajá, y cuénteme Es que yo le digo así de cariño, eh Ajá, ok Lo que pasa es que el sí Yo le adueñé de cariño Él se graba Ah, es que él tiene confianza Él tiene confianza Miren, señores Él se graba el apellido Porque como ella dice Yapor, Yapor Nadie sabe el primer nombre Y el segundo A Yapor Ajá Yo le lavé su carro ¿Y qué consiguió usted ayer en el carro de Yapor? Cacho, duré como cuatro semanas sacando flores ¡Oyeme! Eso fue después de la boda ¡Uuuuh! Eso se hizo viral Ahí había un bajo muerto después de eso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Él no se sabe si fue en una boda Que ya estaba en un entierro Me tocó fuerte Bueno, sí, era un entierro Después de la boda de Francisca, beba Que Yapor recogió todas las flores Realmente, era un entierro Porque después de la boda Viene el entierro Ay, déjelo ahí Déjelo ahí Déjelo ahí Vamos a continuar mejor Mira, pero tú no sabes Que le lavé el carro también ¿A quién? Ay, señores Pero la verdad que uno tiene que tener cosas ¿Qué pasó? Tú sabes que la otra semana Yo le lavé el carro a Miguel Alcántara Sí Y ahora se lo lavé al boli ¿Al boli? Al boli ¿Y qué encontró usted en el carro del boli? La felicidad de Miguel Alcántara y lo comediante Paco y Chanel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El jefe siempre anda de picote en picote? Ay, no, pero esto está bueno Alcántara está cobrando más que un funcionario del PLD 100% 100% certificó él Miguel dice, no diga eso, no diga eso Muchachos, miren, vamos a seguir enterándonos Que otro artista, por favor Atención a los cobradores de Miguel Eso es mentira Eso es parte de la rutina Es parte de la rutina Hablando del PLD ¿Tú no sabes que yo le lavé el carro a Medina? ¿Al ex presidente? Ah, el hermano Al hermano El ex presidente Que por cierto, por cierto No le aprobaron la solicitud de medida de variación a la coerción, señores O sea, que sigue allí Y cuéntenos, ¿qué consiguió allí? Cacho, encontré ahí en el carro de él una sopa, pero con pelo Sí Sí, pero como yo tenía hambre, le saqué el pelo pa' y me la comí Ay, pollito Ahora, la pregunta mía es la siguiente Si eso a Lessi Medina que tiene cobalto Que tiene dinero Un hombre próspero En una cárcel le echan pelo ¿Qué le echan a los pobres? Dios mío de mi corazón Ni pelo, ni pelo le echan Ay, oh, terrible ¿Qué es? Ni pelo le echan Terrible No, si no, si eso es verdad Hay que chequear eso Pero, mira, no solo estrellas Del mundo de la farándula También políticos Políticos, ay, señores Ay, que pollito es el mejor Sí No, pero a mí con quien me fue bien fue con Karina Con Karina, nuestra Karina Sí, la de aquí, la de aquí Ay, Karina Pérez Le lavé el carro a Karina Oye esto, Miguel Le lavé el carro a Karina ¿Y qué encontró usted en el carro de Karina? Encontró un palo adentro ¿Un palo? ¿Cómo que un palo? Como el de HDP ¿En serio? ¿Y qué decía Palo Fresco? No, pa' mamola Ay, madre celestial No, 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 qué fuerte está Óyeme Le va a desarrantar a mamola Karina no le va a dar un palo a mamola Porque investigó cuánto cuesta el palo en el palacio Y cuesta 15 años Pero si no hace rato hubiera salido de mamola Ya mamola tiene a Karina y al país Ay Dios mío Pero el culpable de eso es ¿Tú sabes quién es? ¿Quién, quién? Manolai que tiene a mamola furtada ¿En serio? ¿Es Manolai? Ay, 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 ay Manolai que eres el culpable Dice por acá No te quiero ver el puerto en eso, Manolai Te requiero vivir mi café ¿Qué otro artista? ¿Qué otro personaje usted le lavó el vehículo? Manolai el culpable de eso De lo que está pasando con mamola Pero tú sabes que yo sigo lavando mi carro Ajá Sí, porque yo soy un tipo que yo me la busco ¿Qué carro la voy entonces? ¿Cuál? ¿De quién más? Yo te cuento qué carro yo la veo ¿Cuál? 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 ¿Quién? Ya lo foque No puedes Santiago Matías, beba La ven carro ya lo foque Y entonces por favor Póngannos a nosotros Póngannos usted en contexto ¿Qué pudo conseguir usted en el carro de Santiago Matías? Una foto de Jessica Pereira Una foto de Jessica Pereira ¿Qué hacía con una foto de Jessica Pereira ahí? Pronto volveremos ¿Qué hacía la foto? No le creo eso Sí, sí No puedo creerlo Ahora, yo creo que él está llamando a Jessica para allá Porque cuando un influencer Le bajan los views ¿Qué pasa? Ah, bueno, que pierde la entrada económica, mi amor Pierde, claro Pierde clientes Pierde, claro Deja de facturar, obviamente Entonces cuando no hay view, no se factura No se factura Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces no se factura No se factura Cuando no hay view, no se factura, obvio ¿Qué pasó? Ya yo sé por qué Jessica va a poner los foques Hablamos ahora ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No!